En el anónimo comienzo ¡Fame! ¿Pastelito? Sé que hay que tener un beso con esa persona tranquila Se van a ver por qué la voy a te recortar con los peritos de la vida ¡Ah! ¿En serio crees que voy a caer por mi quisima puerta, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! No podrás escapar de nuevo ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! Quería haberte dejado claro que no quería volver a formar parte de tus juegos Hacé demasiado solo saturado enfrentando tus evoluciones creyendo que podías cambiar poniéndole un poco de tus sueños ¿Y sabes? No me gustaba la persona que me convertía por ti pero no volveré a alejar que nadie como tú me diga quién soy ¡Oh! ¿Por qué no puedes aceptar que tengo una vida sin ti? No soy nada tío ¿Por qué? pa llo no es no 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 Don't tell me what to say, and don't tell me what to do, so yes, let me be myself, that's all I ask of you. Don't tell me what to do, so yes, let me be myself, that's all I ask of you, so yes, let me be myself, that's all I ask of you, so yes, let me be myself, that's all I ask of you.